Quería comentarles que en el día de la fecha he citado mi despacho y he mantenido una reunión con el señor encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos para entregarle información, biblioratos, con informes sobre el tema de la desigualdad social y en lo que se refiere a la Argentina, no de instituciones de nuestro país, sino de reconocidas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Todos esos informes coinciden en destacar los logros y avances concretos que hizo nuestro país en su lucha contra la desigualdad social. También quiero hacer hincapié especialmente en el informe de la CEPAL, donde entre otras cosas, y les voy a leer, dicen que la Argentina fue uno de los países que más acortó la brecha de desigualdad social con una reducción adicional de un punto porcentual, lo que es mucho, entre 2011 y 2012. Pero también hablamos de otros temas y le agradecí al señor encargado de negocios el reciente respaldo del gobierno de los Estados Unidos a través del Fiscal General de Estado en un escrito que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el que, coincidiendo con la Argentina, respalda el principio de la inmunidad soberana en nuestro país. Nosotros esperamos que ese mismo apoyo se reitere en la causa madre pari-pasu sobre nuestra lucha contra los fondos buitres. Eso es todo y muchas gracias. Gracias a todos.